Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Charla de chicas. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Taip Mo'on. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo, y lo que está dentro de comillas es un pensamiento o similar. Capítulo 26. Charla de chicas. ¿A qué te refieres? Preguntó extrañada la princesa. Es tal y como escuchas, por alguna razón, la contrafuerza de Gaia ha intervenido en el ritual. ¿Alguna razón que conozcas del por qué puede estar sucediendo esto? Preguntó Kaubak desde el otro lado de la línea. Por un momento, Altrouge se quedó pensativa. La voluntad del mundo se divide en dos. La contrafuerza de Gaia, la voluntad del planeta, y la contrafuerza de Alaya, la inconsciencia colectiva de la humanidad. Ambas actúan por y para la supervivencia, en el caso de Gaia, la supervivencia del planeta, y en el de Alaya, de la humanidad. ¿Eso es algo de conocimiento común, por qué la necesidad de recalcarlo? Altrouge frunció el ceño. No. ¿No lo has notado, Kaubak? ¿El qué? Preguntó el comediante interesado. Las acciones de ambas en los últimos siglos. Las de Gaia tienen sentido, pero las de Alaya. Alaya. Pero Alaya no ha hecho nada. La princesa sonrió. Exactamente. La humanidad no ha alcanzado al resto de las estrellas, por ende, el planeta es su único refugio, si este muere, es casi seguro que la humanidad le seguirá poco después y, aún así. Alaya no ha hecho nada para evitarlo, ya veo, ahora, la pregunta es, ¿por qué? Yo me he hecho la misma pregunta en las últimas décadas. Pero, por muchas vueltas que le doy, no he encontrado una respuesta satisfactoria. Sin embargo. Sin embargo. Preguntó Kaubak cada vez más interesado. Si estudias sus movimientos, te darás cuenta de que en un principio no fue así. Estudiemos por un momento las acciones de las dos mitades de la voluntad del mundo. Empecemos con la que tiene más sentido hasta ahora, Gaia. La primera gran acción de Gaia que se me viene a la mente fue en el 12.000 AC. ¿O te refieres a la derrota de Sefar, pequeña? ¿Lo conoces? Eso hará las cosas más sencillas. Por otro lado, no me llames pequeña, o niña, no recuerdo que seas más antiguo que yo. Es una costumbre, no es mi culpa que decidas permanecer como una niña de 14, se excusó el apóstol. Niña de 14. Espera, ahora que me fijo, ¿cambiaste un poco? Pareces más alta y más desarrollada que en tu apariencia habitual. Dichas declaraciones enojaron un poco a la princesa, no obstante, ella decidió no seguirle el juego. No importa, ni siquiera tengo idea de cómo me estás observando. Pero centrate, declaró ella sin darle importancia. Sefar llegó hace 14.000 años, durante la era de los dioses. Esa cosa destruyó la mayor parte de las civilizaciones de la Tierra en ese momento, así como a una gran cantidad de dioses. Finalmente, fue derrotada por una espada sagrada forjada en el núcleo del planeta. Esta se conocería más tarde como Excalibur, la espada del rey Arthur, o Altria, en nuestro caso. Espera. El rey Arthur era una mujer. Sí, pero eso no importa, de nuevo, céntrate. Bueno, no tenía conocimiento sobre su derrota por parte de Excalibur, solo conocía sobre su historia en general, ¿dónde conseguiste esa información? Solo digamos que me vi forzada a aprender. Altruge suspiró, ella era en parte una verdadero ancestro, tener este conocimiento gracias a su conexión con el mundo no era algo que debía ser considerado como extraño. Sea como fuere, esa fue la primera vez, al menos en cuanto a mi conocimiento, sobre una participación más directa de Gaia para autoprotegerse. Al crear a las hadas que forjarían la espada. Después de la era de los dioses, vino momentáneamente la era de las hadas y, después, la era actual, la era de común o era del hombre, complementó Kaubak. Altruge asintió. Alrededor del año 0 DC, la era de los dioses terminó por completo, y la población de la humanidad creció explosivamente. Debido a que la tierra obedece la ley de la especie más próspera en su superficie, las reglas del mundo cambiaron por completo, de regirse por la hechicería, a regirse por la física. Las especies fantasmales, así como los dioses, cedieron la superficie de la tierra a los humanos y se trasladaron al reverso del mundo, donde el misterio todavía prospera. Además de Excalibur, otro de los mayores actos de Gaia, es todo lo que conllevó a nuestra creación. Sí, era obvio que la conducta autodestructiva del ser humano no solo los afectaría a ellos. Para desgracia de la tierra, la raza humana es básicamente lo opuesto a la idea de un último, o Aristóteles, como los humanos los han llamado. Y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. La respuesta de Gaia ante la amenaza humana fue producir seres que pueden destruir o gobernar a la humanidad. Pero al verse obligada a obedecer las leyes de los humanos, es imposible que fabrique algo con el poder de un último. Así que su mayor creación hasta ahora fue PM, él fue criado para eliminar rápidamente a tantos humanos como fuera posible. Y en parte yo, así como los otros verdaderos ancestros, no somos más que grandes hadas inspiradas en Brunestud, el último de la luna. Como otro sistema de defensa, fuimos introducidos por Gaia para gobernar a la humanidad o para destruirla. No obstante, incluso con todos los esfuerzos de los verdaderos ancestros y de Primate Murder, la constante evolución desenfrenada y sin control de la humanidad amplió cada vez más el deterioro del planeta y, todo esto, conllevó acciones cada vez más extremas, tanto de Gaia, como de la humanidad. Al pensar en acciones radicales, la mente de Altrouge desvarió hasta aquel ritual. El ritual de Ailesbur y Balesti, susurró Altrouge. Mis motivos para participar en ese fue porque éste había sido establecido por Brunestud, así que imaginé que los seis oscuros podrían ayudarme a lidiar con este problema. Una sonrisa incomoda se mostró en su rostro. Fui demasiado optimista, a fin de cuentas, nadie conoce los verdaderos colores de las seis regalías de la oscuridad. Sí, oíde lo que sucedió, fue un evento lamentable, dime princesa, ¿crees en la profecía que se hizo hace algunos años, la llamada profecía del año 2000? Preguntó Alcatraz. No solo creo en Stakawak, sé que se hará realidad, y tú también, incluso en tu mundo, debiste haber sentido la señal que mandó Gaia hace 30 años, ¿no es así? No voy a negar que algo extraño sucedió después del ritual, además del daño al planeta. Altrouge bajó la mirada. Los humanos están conscientes de esta profecía, pero se lo tomaron como una broma, incluso si en los últimos tres años ha habido pruebas que demuestran la veracidad de ésta. Si tan solo aceptaran la profecía, entonces la raza humana sería la única víctima, y el resto del planeta podría salvarse. Bueno, eso no nos incluiría a nosotros, probablemente. A fin de cuentas, necesitamos de la humanidad para sobrevivir, suspiró el ancestro. Altrouge asintió. Seguramente eso me acabé afectando a mí también, pero es algo que estoy dispuesta a aceptar. A fin de cuentas, la humanidad es una enfermedad que destruye al planeta, y nosotros, que estamos relacionados con Brunestud, poseemos su misma naturaleza que corroe a la Tierra, también somos un veneno que debe ser destruido. La única diferencia entre ellos y nosotros, es el impacto de nuestra existencia, comparados con la humanidad, se nos puede considerar un mal menor. Así que si el Redch tenía razón, me pregunto cuánto odias esa parte de ti, Altrouge. ¿Cuánto te odias como para aceptar morir con tal de salvar al planeta? Si hubieras sido un verdadero ancestro en tu totalidad, ¿pensarías lo mismo? Obviamente, Alcatraz no expresó sus pensamientos, pero cayó en una profunda contemplación después de escuchar las palabras del apóstol. Sin embargo, el constructor de laberintos continuó con su explicación a pesar de esto. La humanidad nunca aceptará algo como eso, de ser ese el caso, preferirán condenarse a sí mismos junto con el resto del planeta. Tal es el egoísmo de la naturaleza humana, creer lo contrario es ingenuo a Altrouge, expuso Kauvak sorprendentemente serio. Y el egoísmo de nuestra especie no es menor, como ya has dicho. Lo sé. Altrouge intentó distraerse, jugando con el cable del teléfono, para no pensar mucho en eso mientras continuaba con la conversación. Al ser herida mortalmente, el planeta suplicó a los demás cuerpos celestes por su compresión. En ese entonces, se creyó muerta y, si la humanidad hubiera perecido al mismo tiempo que ella, entonces habría estado contenta, pero tuvo miedo de las existencias que podrían continuar viviendo en ella después de su muerte. A fin de cuentas, la humanidad es muy adaptable. Los otros planetas, al escuchar este deseo, han enviado, cada uno, a su especie de más alto rango para cumplirlo. Los últimos, los Aristóteles, ellos vendrán para acabar con la humanidad. Si tan solo pudiéramos llegar a algún tipo de entendimiento. Altrouge soltó una carcajada seca. ¿Realmente crees en las tonterías que planteó Orten Rose? Eso no es más que una teoría, y una con muy poco fundamento. Realmente comienzo a entender por qué Meren lo considera tan anticuado. Por si no lo recuerdas, el último de los nuestros que intentó hablar con un último, terminó siendo devorado, y ahora su puesto es ocupado por ese mismo último. Orte, ¿crees que todos sean iguales? Si bien no puedo asegurarlo, ¿realmente importa? La señal fue enviada a los otros planetas que componen al Sistema Solar, eso nos da un total de ocho últimos y, ¿sabes cuánto poder tiene un solo, verdad? Kauwak hubiera asentido si hubiera podido. Cada uno es la forma de vida más fuerte de su planeta, esencialmente, son la representación del poder de los planetas mismos, y cada uno tiene el poder de exterminar por sí solo todas las formas de vida existentes en la Tierra. Exacto, ya sabemos que no podemos comunicarnos con Orte, o al menos no hemos encontrado la forma de hacerlo. Por sí solo, este ya es una amenaza con el poder suficiente para destruirnos, si bien por sí mismo no garantiza nuestra total aniquilación, basta con que no podamos entendernos con uno de los siete restantes para que nuestra aniquilación esté prácticamente garantizada, y eso sin contar a Belver. ¿Belver? Nada, nada, bueno, esta es nuestra situación, 7 últimos en nuestra contra, no es un panorama alentador. Tal vez deberíamos imitar a los espíritus divinos y retirarnos al reverso. Altrouge esposó una sonrisa seca. Como un ente en extrema relación con el planeta, puedo asegurarte que la muerte de la estrella no solo afectará a la superficie. Supongo que era demasiado bueno para ser verdad. Y, a pesar de todo esto, el planeta aún no se ha rendido por completo. HMN. Esto extrañó al comediante. ¿A qué te refieres? Es tal y como he dicho, todavía no se ha rendido del todo, por ejemplo. Fue un agente de la contrafuerza de Gaia, una FAE, quien huyó a Shirou para que pudiera encontrar la espada con la que consiguió dañarme. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Shirou. Oh, es así como se llama el nuevo séptimo. ¿Verdad? ¿Por qué una FAE le daría un arma para dañarte, a ti de todas las personas? Altrouge sonrió. Porque quería que él sobreviviera y, con el paso del tiempo, yo también me he dado cuenta del por qué. ¿A qué te refieres? Shirou será quien me ayude a lidiar con todo esto. ¿Lidiar? ¿Te refieres a un enfrentamiento con los últimos? No exactamente. Pero la contrafuerza de Gaia cree que Shirou es necesario, por eso lo huyó hasta los restos de la espada sagrada, y creo que por eso también está interfiriendo en el ritual del Lamiros. A pesar de su ruego a los otros cuerpos celestes, es obvio que el planeta anhela ser salvado y no se rendirá hasta que no haya más opciones. Ya veo, eso es algo interesante. Supongo que no es el caso de Alaya, ¿o sí? La princesa negó con su cabeza. De hecho, creo que es todo lo contrario, o al menos, no me ha dado razones para creer lo opuesto. Como bien sabes, Alaya es la inconsciencia colectiva de la humanidad y el impulso para la supervivencia de todos los seres humanos. En pocas palabras, Alaya aleja constantemente a la humanidad de la extinción, o al menos, así debería ser. Sin embargo, como ya hemos visto, Alaya no ha tomado ninguna acción relevante para la preservación de la humanidad en los últimos años, o al menos, ninguna de nuestro conocimiento. HMN, Alaya no es específicamente sutil a la hora de resolver los problemas más grandes. Generalmente, su modus operandi consiste en el despliegue de uno o varios de sus contraguardianes. Estos eliminan la amenaza con todo y el entorno que los rodea, normalmente, generando grandes daños colaterales. No obstante, ahora es diferente, el problema no es tan simple como una amenaza que puede eliminar a la humanidad, el planeta en sí, se está muriendo, declaró la princesa. Así es, pero, precisamente porque conocemos su comportamiento y modo de enfrentar los problemas, no creerás que Alaya esté planeando enfrentarse a los últimos, o si, es una opción. Pero, no creo que Alaya desconozca que sus posibilidades de victoria son bastante bajas. No obstante, lo otro que se me ocurre es que Alaya se haya rendido y terminó abandonando a la humanidad. Pero eso es aún más improbable. Ciertamente, contestó Kauvac. Altrouge dijo eso queriendo sonar segura. Pero, en el fondo, era todo lo contrario. Como ella mismo había dicho, Alaya es la inconsciencia colectiva de la humanidad y el impulso para la supervivencia de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasaría si la humanidad perdiera su impulso de supervivencia? En la actualidad, la humanidad evade sus problemas y, en pro de sus otros intereses, no hace más que parchear lo que ellos creen que esté mal, en vez de intentar cambiar y lidiar con el problema en sí. Y sí. Podría ser que, al evadir sus problemas, al consentir sus conductas autodestructivas, Alaya decidió abandonar a la humanidad o, mejor dicho, rendirse y aceptar la destrucción de la especie. Normalmente, ella pensaría que esto es imposible, los seres humanos todavía poseen su instinto de supervivencia y de autoconservación. Pero, sí, aunque fuera de forma inconsciente, éstos se dieran cuenta del fin del mundo y, en vez de enfrentarse a este problema, lo evadieran, al igual que evadieron todos los problemas que han aparecido en los últimos años, ¿habrá perdido la humanidad su deseo de superación y la esperanza de conseguir un mañana? Y, en cambio, prefirieron aceptar su situación y complacer sus deseos prioritarios más mundanos. En ese momento, Altruge se dio cuenta de algo. No puede ser, no me digas que, la razón del extraño comportamiento de la humanidad, no, no solo ellos, incluso el de los seres inhumanos, que tampoco se preocupan por el futuro, el que constantemente evadamos los problemas, la histeria colectiva, tal vez todo esto es consecuencia de que la hemos perdido precisamente, la esperanza o, mejor dicho, a Elpis, tal vez, con el paso del tiempo, al estar encerrada en la caja de Pandora. ¿Sucede algo, princesa? ¿Te quedaste callada por unos minutos? Oh, nada, como puedes ver, nuestra situación es bastante preocupante, la contrafuerza de Gaia todavía está intentando hacer algo para salvarse. Pero no tenemos ni idea de qué demonios está planeando Alaya. Entiendo, creo que ahora comprendo mejor nuestra situación, entonces, ¿estás sugiriendo que la razón por qué la Gaia tomó el control de mi laberinto, es parte de una de las medidas que está tomando en un intento de preservarse? La princesa asintió. Si bien no puedo asegurarlo al cien por cien, puedo decir que la contrafuerza piensa que Shiro es necesario para su supervivencia, sea lo que sea que tenga en mente, no desperdiciaría su poder sin tener un motivo relevante, y creo que está relacionado con el H.M.N., en ese caso, ¿qué piensas de esto? En una de las paredes de cristal, una escena comenzó a manifestarse. Esto sucedió hace algunos minutos. Altrouge observó cómo Graia se enfrentaba a uno de los autómatas del laberinto, de esta forma también observó cómo una persona apareció en las cercanías y manifestó un círculo de invocación, del cual saldría el caballero de plateada armadura y el como este salvó a la guardiana de tumbas. Quien manifestó el círculo de invocación no fue otra que esa hada, preparó el ritual de invocación de antemano para que esa chica pudiera invocar al Ghostliner. Además, ¿fue ella quien mutó al Grial? ¿Por qué crees que tomó estas acciones? preguntó el comediante. Altrouge se sobó la barbilla durante unos instantes. Esa no es cualquier hada, Kauvac. Es una gran madre, y no cualquiera, imagino que estás versado en las leyendas artúricas. No lo suficiente como para saber el género del rey, ahora reina, de los caballeros, pero más que la mayoría seguramente, respondió el apóstol. Entonces déjame presentártela, ella es la dama del lago, vivían, esto era algo que ella había descubierto después de su primer encuentro con la hada, puede que una simple ilusión fuera suficiente para engañar a Shiro y a los demás, pero no a ella, a fin de cuentas, los verdaderos ancestros también eran considerados grandes hadas. Por ahora, ella se lo había mantenido callado, a fin de cuentas, dudaba que volvieran a ver a la dama del lago, pero parece que no sería el caso. Esa dama del lago, ¿segura? Aunque existen muchas hadas relacionadas con los lagos, creo que el título solo toma fuerza si es ella quien lo porta, respondió al truje con una sonrisa burlón ante la incredulidad del apóstol. Supongo que nunca te relacionaste con ella por aquellos tiempos. No estaba para la labor en aquellos días, como sea, ¿por qué crees que alguien como ella se ha manifestado en la era actual? La era de la hadas terminó hace varios siglos. HMN, no sé que tan bien versado estés en las leyendas artúricas. No obstante, imagino que sabrás que Excalibur no fue la única arma que el rey de los caballeros blandió. Por supuesto, si mal no recuerdo, tuvo varias armas, como, por ejemplo, Karnuenan, una daga muy útil. Exacto, entre éstas también se destaca otra arma relacionada con el mundo, además de Excalibur, su lanza, Roncominiad. Roncominiad. Si mal no recuerdo, se dice que es una torre de luz que ancla las capas del mundo. La autoridad de la torre se otorga en forma de lanza a su portador, en este caso, a Arthur, o a Altría, mejor dicho. Pero, ¿qué tiene que ver la lanza sagrada con esa chica? Es un poco difícil de explicar, pero, en resumen, esa chica la posee. ¿Qué? exclamó Kauwak sorprendido. Imposible, un misterio al nivel de lo que es Roncominiad no sobreviviría hasta la actualidad. Sí, tienes razón, pero parece que Morgan logró sellar de alguna forma la lanza para evitar que su misterio se desvaneciera, luego los pobladores del lugar del cual nació esa chica transmitieron ese misterio hasta la actualidad. La existencia de la lanza en sí es una de las razones por las cuales la hechicería y la conexión con el reverso del mundo no se ha deteriorado a mayor velocidad. Como tú mismo dijiste, la lanza es sólo la sombra de su verdadera forma, se dice que es una torre que sujeta la capa exterior del mundo al planeta, uniendo la capa exterior del mundo, la realidad, y el reverso del mundo, la ilusión. También se dice que, en el improbable caso de que esto se deshaga, la realidad será arrancada de la superficie del mundo para revelar el reverso de éste, recreando la era de los dioses. Ahora que lo dices, se podría recuperar la magia de esa forma, aunque eso también destruiría nuestra realidad, en pocas palabras, la era del hombre. ¿No es así? En una situación normal, no te lo negaría. Pero con el mundo en su estado actual, es más probable que el reverso del mundo se pierda para siempre, y que la magia abandone por completo la realidad, que una regresión a esa era. Para bien o para mal, durante la era de los dioses, Gaia poseía una autoridad mayor que en la era actual, si ésta dejara que el misterio de Rongominiat se desvaneciera y, si mi teoría es correcta, entonces el poder del mundo para tomar medidas que puedan ayudarle a salvarse se vería mermado en gran cantidad. Y por eso Vivian salvó a la chica. La necesita, concluyó la princesa. Ahora que te he puesto al tanto, ¿te importaría mandarme dentro del laberinto? Por un momento, el silencio colmó la habitación. Pero, finalmente, el apóstol 27 ávolo rompió. Me temo que eso no sería crudente. Kauwak, susurró al troje con un tono de voz que indicaba peligro. No me malentiendas, no es que me interese contenerte. Pero, después de que la contrafuerza de Gaia tomó el ritual por la fuerza, he perdido la mayor parte de mi autoridad sobre el laberinto. Así que no puedo transportarte a alguna ubicación en específica. Entonces solo sácame de esta habitación, recorreré el laberinto por mi cuenta. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Preguntó Kauwak. Esto es lo que te espera si abro la puerta de esta sala. En otra de las paredes, se reflejó un túnel, dentro de este, al troje pudo vislumbrar una gigantesca cantidad de especies fantasmales. Quimeras, golems, conejos asesinos, etc. ¿Qué demonios? Preguntó la ancestro asombrada. Yo también me sorprendí, de alguna manera, se reunieron todos en la entrada de esta habitación, comentó Kauwak. Al principio, no entendía por qué lo habían hecho. Pero ahora creo que lo comprendo. ¿A qué te refieres? Preguntó la princesa. Es obvio que es la contrafuerza de Gaia quien los está manipulando, lo que no entendía era el por qué. Pero ahora, según lo que me has dicho, puedo dar una hipótesis. Vivian, como agente de la contrafuerza de Gaia, ha tomado este ritual por la fuerza, para llevar a cabo cualquiera que sea su plan, y así poder alcanzar su objetivo y, por alguna razón, la contrafuerza de Gaia cree que tu participación dentro del ritual será perjudicial para esto. Es por eso que creo que, si sales de esta habitación, serás constantemente atacada por todas estas especies fantasmales. ¿Qué demonios está planeando Vivian? Altroge no mostró sus preocupaciones y, en cambio, sonrió. Kauwak, ¿hay algo dentro de este laberinto que crees pueda detenerme? HMN, hay uno, en el tercer nivel del laberinto. No creo que pueda vencerte. Pero, si te dará un buena pelea. Altroge frunció el seño, no porque estuviera preocupada por ella, sino porque algún miembro del grupo podría llegar a encontrarse con lo que fuera que sea este ser. Entonces, con más razón debo ir, si alguien se topa con esa cosa. Entiendo tu punto. Pero, ¿no iría esto en contra de tu objetivo? Disculpa. Vivian parece estar actuando como agente de la contrafuerza, lo cual significa que el planeta cree que esto es necesario para su salvación. Si sales de aquí, ¿no estarías yendo en contra de tu objetivo de salvar a la estrella? Esto hizo que la princesa apretara los puños. Primate murder parece entender esto, comentó el ancestro. PM. ¿A qué te refieres? Una vez más, una imagen empezó a reflejarse en una de las paredes de la habitación. Ahí pudo ver cómo Faw se encontraba acostado en el suelo delante de donde debería haber estado la entrada al laberinto. Por alguna razón, la entrada a la caverna había desaparecido. Justo al frente de él, se encontraban tanto Seiya, como Leysrit, y Fijia. Lo he estado vigilando, ya que Meren nos comentó él cómo es su forma actual. Desde que se separó del resto del grupo, él salió del laberinto por su propia voluntad, e, inconscientemente, huyó a esas tres fuera de este. Y no parece tener ninguna intención de volver a entrar, aunque estoy seguro que podría hacerlo, entonces, ¿qué harás, princesa? Altrouge se mordió el labio, en un principio, ella se hubiera mantenido al margen y simplemente hubiera observado, tal y como lo hizo durante todo el evento del bosque predador de Inase. Pero, ahora era diferente, muy diferente, en solo unas semanas, la situación había cambiado bastante. En la mañana de aquel mismo día, Altrouge se encontraba en el tejado del taller Marbury, apenas estaba amaneciendo y ella pudo ver al pelirrojo entrenando con unos maderos. Habían pasado casi dos semanas desde que ocurrió el conflicto dentro del taller entre ella y Manaka, y poco más de medio año desde que ella y Shirou se habían conocido. Las situaciones después del incidente se había desarrollado de forma peculiar, al menos, desde su perspectiva. Shirou parecía ser el mismo, palabra clave. Parecía, ella había notado ciertos cambios en su actitud. Actualmente se mostraba más atento en las interacciones que ella tenía con su hermana y con la mocosa, al principio, creyó que solo trataba de prevenir un nuevo conflicto. Pero, después de dos semanas, ella entendió que, probablemente, Shirou ya se había dado cuenta de la farsa que la hermanita había propuesto semanas atrás. Y ya, por otro lado, parecía haber entendido la situación en la que se encontraba sumida, y se estaba adaptando como podía, ella era hostil ante las dos cuando estaban en privado. Pero mantenía la farsa a la perfección cuando el pelirrojo se encontraba presente. Y, finalmente, Manaka, la mocosa parecía haber cambiado ligeramente, ella mantenía la farsa. Pero solo hasta cierto punto, pues era obviamente hostil hacia ella, no obstante, mantenía la actuación cuando se trataba de Iria, tal vez la charla que tuvieron las dos influyó un poco en ella. Pero no era la única a la que esa charla había afectado. Obviamente, ella nunca dejaría que la mocosa se enterara. Pero, entre los gritos de ira que su supuesta rival, o enemiga, había declarado aquella noche, hubo algo que le llamó la atención. Es cierto que me presenté de una forma terrible la primera vez. Pero, hice todo lo posible para limpiar esa primera impresión. Lo aconsejé cuando se enfrentó al bosque predator, lo ayudé en la incursión al castillo Einsvern, curé a la homúnculo de su hermana. Cuando estaba al borde de la muerte, incluso voy a crear un código místico para él y le enseñaré cómo mejorar su hechicería, he hecho más de lo que tú has hecho en menos tiempo. La princesa frunció el ceño, no le gustaba admitirlo. Pero era cierto, ella prometió ayudarlo a alcanzar su objetivo. Forjar la espada definitiva, no obstante, ella no había hecho mucho en el tiempo en el que lo había conocido. Si bien le ayudó a empezar a entender su canica de realidad, este tipo de hechicería era tan, pero tan personal e individual para cada persona, que era imposible para ella ayudarle más allá de simplemente darle los lineamientos fundamentales. Después de eso, entre las pocas cosas que había hecho, estuvo el ayudarle a practicar con su espada, actuando como un enemigo simulado. Pero ahora Leysrit y los golems ocupaban esa función, también estaba el contrato que mantenían. Pero este no lo hacía más fuerte y solo le ayudaba si ella estaba en las cercanías y, por último, estaban los ojos místicos, si bien gracias a ella Shiro había obtenido los Glam Seat, considerando que había tenido que luchar contra el bosque predador para conseguirlos y que, al final, ella fue la que más se benefició de ese trato, ella no quiso contarlos. Y esto la molestaba por dos razones diferentes. La primera es que, tal y como le había dicho la mocosa, Manaka había hecho y, peor, hará, más que ella para ayudarle. La segunda es que, aunque se supone que ella es quien le ayudaría, en comparación, había sido él quien más le había ayudado. Después de todo, gracias a él, la princesa había obtenido sus ojos de rango arcoiris. Ella no podía ayudarle de la misma forma en que Manaka o su hermana le ayudaban, si bien ella era conocedora de hechicería, eso era por el conocimiento acumulado a través de los muchos años que había vivido, no era como Selretsch o Kaubach que, antes de ser parte de los 27 apóstoles muertos ancestrales, fue un mago, en el caso de Selretsch, o un mago usa solo un paso de convertirse en un verdadero mago, en el caso de Kaubach. Ella era diferente y, basándose en ese pensamiento, comenzó a divagar, a recordar lo que la había llevado hasta este momento, ¿quién era? Tipo Luna, Brunestud de la Luna carmesí, también conocido como el rey de los vampiros, el último de la luna. Él respondió a un llamado de la voluntad colectiva del planeta, hace más de 4.000 años, e hizo un trato para permitirle vivir en la Tierra a cambio de protección contra la corrupción de la humanidad. Tal vez si lo hubiera hecho mucho antes, la Tierra hubiera podido crear su propio último, no obstante, hubo muchas cosas que evitaron que esto se lograra, para empezar, y más importante, la humanidad. Hace 8.000 existía una diosa, ahora olvidada, la diosa Madre Tierra. Kataloyuk, la diosa era el equivalente de la Madre de la Tierra, en otras palabras, la raíz que creó toda la creación. Sus poderes eventualmente se ramificaron en otras diosas como, Tiamat, Kivele, Ishtar, Anat, Astarte, Gaia, el Titán, Hera, Artemis, Afrodita, Demeter, Atenea, etc. La Madre Tierra, Kataloyuk, era una deidad guardiana protectora venerada por la gente, y también era el sacrificio que los alimentaba con los cultivos que nacen de su cuerpo y las bestias de los campos y los bosques. Su verdadera naturaleza es el ciclo de la vida y la muerte, el círculo de la cadena alimenticia donde ella alimenta al hombre con su sangre y carne, mata al hombre con el tiempo y lo absorbe como nutrición, y así, una vez más, alimenta al hombre con su sangre y carne renovada. Ella representa el sistema de la vida en sí, por lo que los nacidos de la Tierra no pueden negar su autoridad, el Pogniateron. Solo cuando hayan cumplido el deseo de Kataloyuk, dejando el planeta hacia el espacio, ya no estarán atados a esta. Esta autoridad sobre el poder de traer la muerte y dar vida es simbolizada por los agujeros que se abren en la Tierra y en el cielo, las cuevas y la luna, los remolinos y los tifones del mar, los cráteres de los volcanes y demás fenómenos naturales. Mediante esta autoridad, primero nacen males que producen todas las formas de muerte y, una vez que los males terminan de sembrar la muerte, dejan la promesa de una buena cosecha y fertilidad para el futuro de Nidero, en pocas palabras, es un ciclo sin fin. Las diosas que le siguieron, heredaron esta autoridad, y muchas fueron representadas con coronas en murales, porque también eran las deidades guardianas de muchas ciudades. La mayoría usó la autoridad para dar a luz a innumerables monstruos y gigantes, que representaron una amenaza para los dioses y para el hombre, o dieron a luz a héroes y se convirtieron en protectores de los hombres. Tiamat y Gaya, el Titán, son ejemplos de quienes se convirtieron en amenazas, y Hera es un ejemplo de madre de los héroes. ¿Cuál fue el problema de esto? Incluso antes de la Era Común, la humanidad le dio rostro a la Tierra, y esto impidió que ella pudiera reflejarse a sí misma para dar a luz a su propio último. Posteriormente, la Era de los Dioses comenzó a llegar a su fin, lo que hizo que la autoridad de Gaya, la Contrafuerza, a través del misterio se redujera aún más y, de esta manera, fue obligada a seguir las leyes de los humanos. Debido a todo esto, es incapaz de usar un espejo para reflejarse a sí misma, lo que produjo que no pudiera establecer sus propios estándares y, al final, tuvo que pedir ayuda a otro cuerpo celeste, ya que sólo otro cuerpo celeste es capaz de comprender la muerte de un planeta, ese fue Brunestud. Los verdaderos ancestros, basados en su imagen, fueron creados como un sistema protector natural para la Tierra, y se establecieron para devolverla a su estado natural. Brunestud viajó por el planeta y desafió a seres aleatorios a derrotarlo, como Gransurk Blackmore, que no era más que un magus promedio en aquel entonces, y los aldeanos que retenían a Merem Solomon. También reunió a varios seguidores, como, por ejemplo, TRHVMN Ortenrose, en un intento de eventualmente tomar la Tierra como si fuera su propio reino. Finalmente, fue derrotado por Kischur Selretsch empuñando un aspecto de la segunda magia. Durante su batalla con Selretsch, pudo crear una imagen especular de la luna y la dejó caer hacia el planeta en un evento que fue conocido como la caída de la luna, ella todavía no estaba segura de cómo la asociación y la iglesia ocultaron tal evento, aunque, por aquellos años, la racionalidad del ser humano todavía no era tan prominente. Esto obligó al mago de la segunda magia a utilizar un cañón de éter prácticamente ilimitado para hacerla retroceder. No obstante, antes de que todo esto pasara, Brunestud previó que su propia vida estaba llegando a su fin, debido a que, en ese momento, tenía demasiados enemigos, esto debido a que él tenía una voluntad corrosiva mundial que no estaba regida ni por Gaia ni por Alaya. Así que él deseó desesperadamente tener una nave que cumpliera con los estándares del mundo, y planeó utilizar a los verdaderos ancestros como herramientas para causar el exterminio de la humanidad. Los verdaderos ancestros, su especie, o bueno, la mitad de ésta, su origen está directamente relacionado con el descender de Brunestud. Una vez que éste respondió a la voluntad del mundo, a cambio de que se le permitiera vivir en la tierra, creó un mecanismo de autodefensa para el planeta basado en él, esos son los verdaderos ancestros, en pocas palabras, ellos no son más que copias del último de la luna. De este pacto entre Brunestud y la voluntad de la tierra, ellos surgieron como una contrafuerza con forma definida, creada con el propósito de devolver el planeta a su estado original, ante la corrupción provocada por los humanos. A pesar de sus orígenes como entidades anti-humanas, Alaya no los ve como objetivos. Esto se debe a que ellos son extensiones del mundo, mediadores de la naturaleza, antes de ser enemigos de la humanidad. Sin embargo, a diferencia de la los espíritus divinos, son seres sobrenaturales nacidos del mundo, sin la interferencia de la humanidad. Ellos son lo que el planeta desea, en oposición a los deseos de la humanidad, y por eso están destinados a desaparecer del mundo observable y a disminuir en número con el paso del tiempo. Cuando Arcquade, la que podría ser considerada como una especie de familia para ella, nació en el siglo XII, los verdaderos ancestros habían disminuido a solo un centenar y, de los cuales, la mayoría murieron cuando su propia ejecutora, se volvió loca a causa de las artimañas de aquella serpiente. Normalmente, ellos solo fueron creados por el planeta por necesidad. Pero Brunestud decidió enseñarles cómo hacer de ellos mismos parte de su especie, para acelerar la creación de un recipiente adecuado. No obstante, este método para crear un futuro cuerpo a través de sus copias, terminó en completo fracaso, o al menos, eso creyó. Debido a esto, buscó otras posibilidades cuando se dio cuenta que un heredero lo suficientemente fuerte y compatible, no podrían hacer mediante ese método. Este es el origen de su nacimiento, fue creada como un ser híbrido entre un apóstol muerto y un verdadero ancestro, con el propósito de sucederle, de ser su nueva embarcación. No obstante, en cierta forma, ella también fue un fallo, era demasiado inestable y todavía le faltaba poder para traerlo de vuelta. Sin embargo, debido a que ella había nacido con la capacidad de invocar su poder, la luna carnesí y, por ende, de aprovecharse de éste, fue que se le permitió tener el nombre de Brunestud. Este era su origen, nacida como un experimento del último de la luna para sucederle, por lo que, ella nunca necesitó dedicarse en gran medida a estudiar hechicería, de hecho, por su naturaleza superior, la hechicería moderna era mayoritariamente inútil en su contra, ya que sus cimientos mágicos son de un misterio que no se puede alcanzar a través de la hechicería. Si bien bajo las escuelas taumatúrgicas sus contratos podrían considerarse hechicería vinculante, ella no utilizaba los fundamentos o fórmulas comunes utilizados por los magus, sus contratos eran algo que había surgido de sí misma, sin necesidad de realizar tales procedimientos y, si así lo deseaba, éstos podrían llegar a ser tan poderosos como para alterar totalmente las leyes del planeta y crear fenómenos como lo estatari, si es que ella aprovechaba el poder de Brunestud. Es por eso que, a diferencia de Manaka o de Ilia, ella no podía ayudarle con la hechicería. Su conocimiento sólo se generó debido al encuentro con numerosos magus a través de su larga vida. Ella se mordió los labios, había sentido este sentimiento durante varias ocasiones a lo largo de su existencia, la impotencia. La primera vez, fue cuando le informaron que no poseía el poder necesario para cumplir con su propósito, si bien la idea de ser poseída por el espíritu de su padre no era algo que le entusiasmaba especialmente, no iba a negar que, durante un tiempo, esa fue la razón de su vida y su motivo de existencia, y el que le dijeran que no era capaz de lograrlo no era algo que se sintiera bien. Además, Merem y Blackmore no ayudaron mucho cuando escucharon que, si bien no podía traer de vuelta a su maestro, todavía tenía acceso a su poder y, por eso, se le concedió el nombre de Brunestud. Ambos la consideraron una farsante y, en más de una ocasión, intentaron acabar con vida, aunque sólo se atrevieron a hacerlo directamente en conjunto durante el ritual de Ailesbury. Por otro lado, también estuvo Ortenrose, el cual la consideró Escoria a ella y a cualquier otro que reinara con el nombre de Brunestud, pero que no fuera el auténtico tipo luna. Al principio le afectó bastante y, con el paso del tiempo, buscando un motivo para continuar con su existencia, ella decidió realizar lo que, en un principio, su padre debió hacer, pero que, al final, no cumplió. La salvación de planeta. Ah, en aquel entonces parecía tan fácil, bastaba con simplemente eliminar a la humanidad, quien diría que al final todo desembocaría en esta locura. Altrouge frunció el seño y, en su expresión, se denotó algo de tristeza mientras alzaba su mirada hacia el cielo, más específicamente, hacia la luna, tenue, a punto de desaparecer. Todavía no soy capaz de contestar aquella pregunta, lo hice por la simple necesidad de tener un objetivo para poder continuar. Oh. La princesa negó con su cabeza. Yo soy yo, no soy él, no puedo ser él. Pero si triunfo donde él fracasó, entonces, entonces tal vez pueda ser más que él, más que un experimento fallido de lo que fuiste. Si alguna vez pudo haber sido diferente de cómo terminó siendo, eso se decidió en los primeros momentos de su vida. Ella había sido inestable desde su nacimiento, tanto en poderes como, de cierta forma, en personalidad, aunque no es que se notara mucho, a fin de cuentas, a todos los miembros de los 27 apóstoles muertos ancestrales era un grupo de excéntricos muy peculiares, por llamarlos de algún modo. A lo largo de los años, muchos vinieron para terminar con su vida, ya sea porque la veían como una amenaza o como un fallo que usurpaba el nombre de su maestro, otros intentaron robar su poder o utilizarle de alguna manera, no obstante, éstos se confiaban al verla débil e impotente, y ese era su mayor equivocación. Por varios años estuvo sola en el mundo y, al darse cuenta de lo despiadado que éste era, y de los rumores que comenzaban a surgir alrededor de su persona, ella decidió que debía protegerse. Altrouge sonrió mientras bajaba su mirada hacia el pelirrojo. Siempre fui inestable a la vista de todos los demás, la cosa que más odiaba de mí misma, aquella que hizo que fuera tachada como un experimento fallido, una farsante, y, al final, irónicamente, se convirtió en mi mayor arma y armadura. Debía protegerse, tal y como los demás miembros de su especie se protegían, varios de ellos no tenían legiones de muertos a sus espaldas, o niños a los que hubieran criado para hacerse más fuertes. Pero tenían algo que evitaba que los persiguieran constantemente. Poderí, más específicamente, el miedo engendrado a través de éste. Fue entonces cuando Altrouge Brunestud nació verdaderamente, cuando la princesa del crepúsculo, la maestra de los contratos y de la sangre negra, vio la luz por primera vez. Con el paso del tiempo, algunos se dieron cuenta que, si bien no era quien entraría a Brunestud de vuelta, era una digna sucesora que llevaría a cabo lo que ni siquiera él pudo. De esa manera, logró ganarse la lealtad de aquellos quienes le seguían hoy en día, como, por ejemplo, sus dos guardaespaldas personales. Fina Blodes Belten, su caballero blanco y un capitán pirata, ni siquiera ella sabía cómo se habían ligado esos dos roles, aunque no iba a negar que le parecía divertido, y rizo a Alstrouge, su caballero negro y uno de los cinco apóstoles muertos que era parte de los ancianos, parte de los que habitaron durante los momentos finales de la era de los dioses. Estos últimos eran tan importantes que se les dio el título de Liga de la Era de los Dioses. Esa fue la primera vez que sintió la impotencia, impotencia ante algo de lo que nunca tuvo control, voz, o voto, la impotencia de no nacer cumpliendo las expectativas de aquel quien la creó, y de sus seguidores. Pero, más importante aún, también fue la primera vez que la superó. Con el paso del tiempo, muchos años después de su nacimiento, hubo una segunda vez en el que sintió una impotencia similar a la que sintió por su falta de poder e inestabilidad. La segunda vez fue entre el siglo XII y el siglo XIII DC, esto ocurrió cuando, después de que la mocosa original naciera, fue engañada por Michael Roabaldamjón. Ella fue la elegida para castigar a Roabaldamjón por las acciones que había llevado a cabo, por lo que, no le quedó de otra que investigar las acciones de él, en ese momento, nuevo apóstol. Roabaldamjón, también conocido en la actualidad como la serpiente de Acasa o el reencarnador infinito, fue, entre el siglo XII y XIII, un sacerdote de la iglesia que rápidamente subió a la cima, utilizando toda la herencia de su padre. Durante esta época, él creó la clase de entierro, la base de la que sería la agencia de entierro actual, junto con la primera Narvarek, ancestra de la dirigente actual. Con sus recursos agotados, Roa decidió dejar la iglesia y le dio la totalidad de la agencia Narvarek, después de traicionar a la iglesia en favor de la asociación de Magus, quedó desacreditado. Él deseaba obtener una inmortalidad diferente a la que poseían los apóstoles muertos. Pero, tratando de superar sus límites como un simple humano, se convirtió de Malagán en un vampiro para poder continuar con su investigación. Se convirtió en un poderoso apóstol muerto tras su avivamiento, el poder del apóstol muerto convertido aumenta en proporción a la fuerza del apóstol barra ancestro que convierte. Roa usó al ancestro verdadero más fuerte, Arquaid, para convertirse instantáneamente en un apóstol muerto del más alto rango al saltarse las etapas de crecimiento gracias al inmenso poder de ésta. En este proceso, Roa robó una porción del poder de Arquaid y logró alcanzar la cúspide de sus habilidades en la hechicería mientras aumentaba su poder. No obstante, se ganó el desprecio de los otros miembros de los 27 mientras acumulaba poder. Todo esto fue lo que llevó a que ella fuera elegida para ponerlo en su lugar. La sonrisa que esposaba a la princesa se agrió al recordar estos eventos mientras apretaba sus puños. Si hubiera sabido que esa tonta mocosa no solo lo había convertido, sino que permitió que le robaran parte de su poder, entonces hubiera actuado de forma diferente. Altrouge se mordió ligeramente sus labios. Tal vez debería ir y cazar a su última reencarnación, a fin de cuentas, ella ya lo ha matado 17 veces, no le debe de importar si alguien le quita el número 18. Su derrota a manos de Roa fue la segunda vez que ella sintió impotencia por su falta de poder, fue entonces que, tal vez por obra del destino, o, mejor dicho, por voluntad del mundo, que ambos se encontraron, la primera vez que se encontró con su leal sabueso, el que llegaría a ser conocido como el mayor asesino de primates, su perro demoníaco, la bestia blanca de Gaia, o Fou, para los amigos. Ahora que se ponía a pensarlo detenidamente, era, hasta cierto punto, lógico que fuera ella a quien Fou le sería encargado, a quien obedecería, después de todo lo ocurrido con la locura de Arcade, la mayoría de los verdaderos ancestros fueron eliminados de la faz del planeta y, aunque los apóstoles muertos también funcionaban como un mecanismo de defensa contra la sobreexplotación de la actividad humana de forma indirecta al consumir a la humanidad, pocos, o prácticamente ninguno, de estos mantenía como su objetivo la salvación del mundo, más aún después del ritual de Ailesburi. Ahora algo como eliminar a toda la humanidad, cosa en extremo complicada gracias a Alaya, no era suficiente, así que los pocos que se mantenían fieles a los objetivos que dieron origen a los verdaderos ancestros, e indirectamente a los apóstoles muertos, eran realmente escasos. Ni siquiera Arcade, quien era una de las dos con el título de Brunestud, había demostrado interés en tomar cartas en el asunto. Aunque bueno, su objetivo en un principio no fue salvar el mundo, sino cazar a los lores demonio, los verdaderos ancestros caídos que terminaron sucumbiendo a sus impulsos vampíricos, y, después de ser engañada por Roa, se dedicó a cazarlo a él exclusivamente, a través de todas y cada una de sus reencarnaciones. Tampoco es que ella esperara que la mocosa original pensara en cosas más allá de sus objetivos, a fin de cuentas, ella le llamó mocosa, en un principio, porque el ancestro poco o nada sabía del mundo en cierto sentido, lo cual le hacía una cabeza hueca en el peor de los casos, y una niña inocente en el mejor, en cierta manera, su existencia le daba algo de pena, lo único que sabía era cazar, ya sea a los lores demonio o a Roa. Aunque no es como que ella lo fuera a reconocer, todavía estaba enojada porque le había robado a su presa, y no le permitió tener su venganza. Después de su derrota ante Roa, el resto de los ancestros decidieron rechazarlo e ignorar su existencia. Pero ella no, simplemente no podía permitir que esa humillación quedara impune, así que, después de que se reunió con Fou y este la aceptó como su maestra, decidió darle su merecido castigo a la serpiente rastrera. No obstante, llegó demasiado tarde, años más tarde después de su derrota, Roa finalmente fue destruido por Arquaid, quien unió fuerzas con la iglesia con el objetivo de asesinarlo de una vez por todas, o al menos, eso creyó. Durante los siguientes 700 años, él se reencarnó 17 veces, y Arquaid lo mató sin cazar cada vez, así que jamás pudo obtener su venganza. Finalmente, esta fue la tercera vez que sintió este nivel de impotencia, al Trouge no era para nada inocente, había visto varias de las cosas más horribles que el mundo tenía para ofrecer. Había formado su propia facción, para molestia de Ortenrose, y debajo de su mando tenía a varios de los apóstoles muertos más poderosos, e incluso, a la bestia de Gaia, todo esto a pesar de su inestabilidad. Sin embargo, en cosas realmente mundanas, ella era casi tan inocente como Arquaid, en este sentido, no podía negar que tenía suerte de que a Shirou le fascinara hacer las tareas del hogar, porque ella era un completo desastre en ese aspecto. Otro aspecto en el que ella no era tan experimentada era, bueno, las relaciones con seres tan frágiles como los humanos comunes y corrientes, así como las relaciones románticas con estos. La princesa suspiró mientras veía al pelirrojo terminar de entrenarse, si bien se sentía impotente por no cumplir con su parte del trato de ayudarle, o al menos, no poder ayudarlo al nivel que las otras dos, esto no era lo único que rondaba por su cabeza. Ella no lo iba a negar, había cometido un error, por un momento, olvidó que el chico era un ser humano. Ella no era como la mocosa, no tenía ninguna razón para ocultar su verdadera forma de ser, no le importaba en lo más mínimo lo que pensaran de ella. Durante toda su vida, trató de demostrar que era más de lo que los demás pensaban de ella y, gracias a sus esfuerzos, ahora era temida por prácticamente cualquier apóstol muerto, considerada un monstruo mayor que el propio Brunstead en algunos sentidos. Pero, precisamente por ser quien era, por estar rodeada de apóstoles muertos y seres similares, no estaba acostumbrada a lo frágiles que eran los humanos, si bien había tenido cuidado cuando le conoció por primera vez, a medida que pasaba el tiempo con él, se olvidaba de este pequeño pero fundamental punto. En cierta manera, también fue un poco culpa del pelirrojo, él fue capaz de sobrevivir a un juego con ella en el pueblo de Aylesbury, sobrevivió a un enfrentamiento contra el bosque predador y, más tarde, sobrevivió incluso a una pelea contra un espíritu heroico. Obviamente, ella nunca le reclamaría por esto, eso sería ridículo. Pero, el hecho de que lo hiciera, de que sobreviviera a varios enfrentamientos a lo cual es ningún humano corriente, y la mayoría de los magus, podría sobrevivir, hizo que su concepción de, Shiro es un frágil humano, así que tienes que contenerte a su alrededor si no quieres que se termine rompiendo, empezará a disminuir. Y el resultado de esto, más su inexperiencia, fue el accidente que ocurrió hace unas semanas. Altrouge todavía podía oír sus gritos de dolor resonando en sus oídos, así como la sangre salpicando parte del comedor, mientras su cuerpo era rebanado y atravesado a partes iguales. Esa escena, en sí misma, no le causaba gran impresión, ella había observado cosas peores a lo largo de su vida. Pero, aún así, la escena le causó terror en un sentido diferente. Al principio, no lo demostró, inocentemente, esperaba que él sobreviviera tal y como lo había hecho varias veces antes. Sin embargo, al ver que el daño era realmente severo, que, incluso con la regeneración de Avalon, Shiro no se recuperaba instantáneamente y, peor aún, algo que ella no había tomado en consideración. Incluso si Shiro poseía la reliquia forjada por las hadas, ésta no eliminaba el dolor. Ante sus gritos de dolor y su lamentable estado, ella no pudo evitar sentirse desesperada e intentó, junto con Manaka, curarlo como pudo. Herir, asesinar, masacrar, ese tipo de escenarios y acciones no eran desconocidos para ella, todo lo contrario y, de hecho, debido a la posición en la que se encontraba, confabulaciones y traiciones también estaban a la orden del día. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ella se arrepintió de sus acciones, ese día al Troke recordó que la persona que le acompañaba era un humano, tal vez uno más resistente que la media. Pero aún así, un humano. Tal vez en un futuro se convirtiera en un ser con el que ella pudiera estar sin tener que contenerse, pero, por ahora, él todavía era alguien con el que ella tenía que tratar con cierta delicadeza, si no quería que muriera a causa de sus acciones. Tal vez debí haberlo convertido cuando tuve la oportunidad. Ella sonrió amargamente, ese deseo egoísta se había hecho más fuerte después de estas semanas. Con otra persona, ella no hubiera dudado, si quería algo, lo tomaba, incluso si eso significaba hacerlo por la fuerza. Pero, precisamente porque estaba enamorada del chico, tenía en consideración lo que él quería, y sabía que éste apreciaba ser humano. Ella frunció el seño, el amor es más complicado de lo que pensé. Si bien ella no era inocente en cuanto al amor, tampoco se podía definir como una experta, al Troke sabía lo que quería y era sincera consigo misma, pero, similar a como le sucedía con la hechicería, aquello que sabía sobre el amor y sobre las relaciones amorosas no provenía de la experiencia propia, sino de lo que había observado a lo largo de sus muchos años de existencia. No es como que ella no deseara enamorarse y experimentar esa emoción, de hecho, no podía negar que en el pasado le había llamado un poco la atención. Pero, debido a quien era, tener ese tipo de relaciones era extraordinariamente complicado. Al principio de sus años, ella era una existencia desconocida y peligrosa en su mundo, no podía suceder a Brunestud, por lo que, personas como Meren, Ortenrose, y Blackmore, eran directamente sus enemigos y, después de que Brunestud fuera asesinado y que se descubriera que ella podía acceder a los poderes de este, los intentos de asesinato no faltaron de parte de sus seguidores más acérrimos. Por otro lado, también estuvieron aquellos que se acercaron a ella para utilizarla de una u otra forma. Todo esto llevó a dos cosas. Lo primero es que ella desconfiara de todos, y lo segundo fue la creación de la Princesa del Crepúsculo, como una forma de protegerse. Y esto trajo consigo más consecuencias, como, por ejemplo, que ella no les diera importancia a las relaciones amorosas, mucho menos, cuando éstas podían ser usadas en su contra. Después de que ella era temida y respetada como una de las dos princesas, tampoco hubo espacio para el amor, tanto porque el propio miedo hacia ella hacía que nadie intentara acercársele con esas intenciones, como si eso le sumabas que el mundo se estaba acabando lentamente y que su objetivo era, precisamente, salvar el planeta, por ende, poco o nada de importancia les dio a cosas tan mundanas. Por un momento, ella esposó una pequeña sonrisa, odiaba todo lo que tenía que ver con el ritual de Ailesbury, desde aquel fatídico día a su vida había dado un horrible giro de 180 grados hacia peor. Sin embargo, ahora que se ponía a analizar las cosas, no todo fue negativo. Gracias a éste pudo conocer a Shiroui, precisamente porque casi había abandonado cualquier atisbo de esperanza mediante el que se pudiera salvar al planeta, se aferró a él y a su tonto e inocente sueño, tal vez si esto no hubiera ocurrido, nunca hubiera tenido la oportunidad de experimentar estas emociones. Tal vez no pudiera enseñarle hechicería. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada, era la maestra de los contratos por una razón y, además, ella sabía que Shiroui, tarde o temprano, se convertiría en alguien con el que ella podría estar sin necesidad de contenerse, así que lo protegería hasta ese entonces. Oye. Tierra llamando al tronje. Hay alguien ahí. La princesa chaqueó la lengua mientras era sacada bruscamente de sus divagaciones. Eres demasiado ruidoso, Kauvac. Te quedaste callada durante varios minutos, creía que algo había ocurrido con la comunicación, algún tipo de interferencia por parte de la contrafuerza o algo así. No exactamente, simplemente estaba pensando. Oh. Entonces, ¿ya te decidiste? ¿Saldrás de aquí o respetarás la voluntad del planeta? Al tronje frunció el ceño, en el pasado, no le hubiera importado jugar a ser una espectadora, como cuando sucedió todo el lío de Inase. Pero ahora que había decidido proteger a Shiroui, sabiendo que había algo sumamente peligroso dentro del laberinto, la situación era diferente, aún así, ella sabía que Vivian no pondría al chico en una situación insuperable, pues lo necesitaban vivo y, probablemente, esto no fuera más que una forma de fortalecerlo, sin embargo, también sabía que la contrafuerza como tal muchas veces no tenía tacto, y le preocupaba en que a Prieto pudiera ponerlo la voluntad del mundo con tal de hacerlo más fuerte. Kauvac, esta habitación, ¿dónde se encuentra? HMN, cerca de la parte más profunda del laberinto. ¿Por qué? La princesa sonrió, la suerte estaba de su lado, la criatura debía de estar cerca de su posición, por lo que, si Shiroui llegaba a meterse en un aprieto, podría salir de la habitación y llegar al lugar sin tener que demorarse mucho. Supongo que me quedaré por ahora, al menos, hasta que Shiroui se mete en algún problema. Suena como que tienes mucha confianza en que lo hará. Altrouge se río. Lo hará, hace tiempo que no veo a alguien con tan mala suerte como él. Y mientras tanto. ¿Qué harás? Kauvac, ¿alguna vez te enamoraste? Es decir, ¿tuviste una pareja? Disculpa, ¿qué? ¿Qué si alguna vez te enamoraste y tuviste una pareja? Dudo que te hayas casado, así que no preguntaré por eso. Aunque extrañado por la pregunta, el comediante respondió. Bueno, tienes razón en lo último. Generalmente un mago se caza y tiene descendencia para así poder transmitir su investigación, y que su hijo o hija pueda terminar lo que él no pudo. Sin embargo, yo acabé convirtiéndome en un apóstol a causa de mi investigación, así que no tuve necesidad de casarme y tener descendencia. Ya veo, pero, ¿alguna vez te enamoraste, o tuviste algún tipo de relación romántica después de convertirte en un apóstol? De nuevo, ¿qué? ¿Por qué me estás haciendo estas preguntas? Espera. No me digas que tú. Altrouge sonrió. Solo estoy tomando tu invitación, no querías tener una charla de chicas. Kauvac no pudo evitar esposar una risa resignada, en serio, ella, de todas las personas. Por su parte, a Altrouge no le importaba hablar de esto con Kauvac. Precisamente por estar encerrado en lo profundo de un laberinto, no tenía mucho contacto con el resto del mundo. No obstante, al ver cómo podía comunicarse a través de estos teléfonos, ella decidió darle una pequeña advertencia. Por cierto Kauvac, como esto es una charla entre chicas nada de lo que hablemos debe salir de aquí. Si algo se llegara a saber, me vería obligada a tomar acciones. ¿Sabes lo que tendrías que hacer en ese caso, verdad? ¿Mantener el ojo de mi cerradura limpio mientras pueda? Exactamente. Tranquila, me aseguraré de que no sea necesario que lleguemos a ese punto. Entonces, ¿qué quieres saber? En otro lugar, dentro del laberinto, Waber abrió los ojos. Le dolía la cabeza y a sus ojos les costaba adaptarse a su nuevo entorno, no obstante, cuando estos al fin se acostumbraron, no pudo evitar sorprenderse. Se encontraba dentro de una gigantesca cueva subterránea, la temperatura había disminuido gradualmente y el hielo adornaba las paredes. Él se levantó y vio que, en la cercanía, había varios túneles invitándole a entrar en estos. Ya veo, así que si era un círculo de transporte espacial, esto era una molestia, en sus planes no estaba a explorar el laberinto del apóstol, conocía bien sus limitaciones, y éstas le fueron recalcadas cuando todo el asunto del Raíl Zeppelin ocurrió. Él no era un magus que pudiera estar en la vanguardia, sus habilidades no se lo permitían, le gustara o no, tenía que depender de Grae para esto. Pero ahora se encontraba solo dentro de un laberinto lleno de trampas y bestias fantasmales. Por un momento, un sonido invadió sus oídos, Waber alzó su mirada y lo que vio lo hizo retroceder lentamente. No puede ser, ¿cómo es que hay tantas? En el techo de la caverna, una gran nube se movía de forma aleatoria, pero eso era todo menos una nube, si una persona se fijaba detenidamente, podría verlas, pequeñas, de entre unos 20 o 30 centímetros, pero en una enorme cantidad, azuladas, con garras en manos y pies, y bocas con colmillos en vez de rostros. Hadas carnívoras devoradoras de humanos. Haz tu mejor esfuerzo, mientras estés aquí. Sí, sí, eres increíble. Muy increíble. De repente, las hadas comenzaron a hablar unas sobre otras con sus voces superpuestas de forma encantadora. Humano. Haz tu mejor esfuerzo. Sé un humano que hace todo lo posible. Me gusta, me gusta, el humano aquí. Me pregunto si te separaste de tus amigos. Pobrecito. Pobrecito. Haz tu mejor esfuerzo. Pobrecito. Sí. Estas voces tenían un encanto hipnótico, de modo que estas hadas, que realmente eran más parecidas a un tipo de familiares que a verdaderas hadas, lo utilizaban para inmovilizar a sus presas para después devorarlos. Si bien haber era una magus de cuarta clase, aún así era había refinado todas las áreas que era posible pulir, y eso incluía sus defensas mentales, no caería tan fácilmente ante un ataque hipnótico. De esta forma, el joven Lord no se lo pensó mucho e intentó ir disimuladamente del lugar, sin embargo, para su desgracia, las hadas no tenían intenciones de dejar escapar a su presa. En un enjambre, éstas le persiguieron y él corrió con todas sus fuerzas para escapar. Le faltaba el aliento, no era una persona muy atlética, pero aún así, no se detendría, las hadas devoradoras de humanos recibieron ese nombre por una razón. Él las había estudiado hace bastante tiempo, su atributos eran el viento y el fuego, si bien su resistencia mágica era baja, eran muy ágiles y podían esquivar con facilidad muchos hechizos, su punto débil era la cabeza. Pero, al ser tan ágiles y pequeñas, era muy complicado darles con algún hechizo, por último, su debilidad elemental era el agua, mientras que el elemento al que Waber tenía más afinidad era otro, la tierra. En pocas palabras, él no podía encargarse de toda una colonia entera sin preparaciones, la única opción que le quedaba era solo una. Continuar corriendo. Desgraciadamente, ya que no era bueno físicamente hablando, pasó lo que inevitablemente tenía que pasar después de varios minutos de una carrera apresurada. Nnope puedo más. El profesor se inclinó agotado, sus piernas le dolían y le faltaba el aire en sus pulmones, todo su cuerpo le ardía. Pero nada de esto les importaba a las hadas que le perseguían, estas, sin detenerse ni un instante, se lanzaron en su contra. Por un momento, pensó que estaba perdido, cuando un grito le trajo de vuelta a la realidad. Abajo. Waber se tiró al piso y algo pasó encima de él, no sabía si era un hechizo o la persona que le había gritado. Pero, fuese lo que fuese, avanzó en contra de las hadas. Notas de autor. Listo este capítulo, este me tomó bastante tiempo, no por el capítulo en sí, sino por otras cosas. Pero finalmente lo terminé. Técnicamente, en este capítulo no se avanzó mucho en la historia, pero, ya que este ve a ser un arco donde se desarrollen los personajes, o al menos esa es mi intención, creo que este capítulo era necesario para el Trollge. Desgraciadamente no me salió Sitonai, tiré la mitad de lo que tenía por ella y nada, me salió todo menos algo que no tuviera del banner, literalmente. Banana NP3, Rama, Yalter, hasta un Axuan San, Rey Tap y Salie. Bueno, dicho esto, ahora, las preguntas. Camilo Navas. Lo de Waber y Shirou, bueno, ya verás. Y sí, una vez que la era de los dioses se acabó, los que todavía estaban vivos se desplazaron al reverso. Tal vez cuando termine esta historia, me planteé hacer una donde el escenario sea el reverso del mundo. Al pasero 524. Bueno, no voy a negar que la idea me llama, tal vez le dé una oportunidad y me ponga a hacerla, al menos por probar. Aunque probablemente tarde bastante si quiero que sea algo decente. Ace 999. Hasta yo me sorprendí de que cayera tan cerca del evento, ya tenía planeado que se volviera un pseudo sirviente, pero no esperé sacar el capítulo con el evento tan cerca. Guest. La guerra será interesante. Pedro 117. Sea lo que sea que Gaia, probablemente termine en un desmadre. Sebastián Nemol. Tu pregunta me duele en la sal, solo diré eso. Sedwen. Alterego no reemplazó a ninguna clase, simplemente no se contó entre los sirvientes de clases regulares, porque el ritual en un principio, no tenía contemplado la existencia de tal clase. Digamos que puede estar moribunda, pero Gaia sigue siendo Gaia, así que simplemente aprovechó el ritual. Sin más que decir, agradezco todos vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.